Sin duda alguna, este es un lugar totalmente increíble, por la cantidad de vida que posee. Hay muchos animales realmente asombrosos con habilidades y características que dejarían asombrado a cualquier persona. Animales salvajes como leones, cebras, antílopes, elefantes, jirafas, guepardos, búfalos y hienas que viven en la sabana. El bioma que predomina en el continente africano. Por su belleza exótica, son codiciados por los contrabandistas y por eso existen numerosas organizaciones y legislaciones para contrarrestar su tráfico y caza ilegal. Hoy en Sosalup te queremos presentar 7 datos curiosos de animales de África. El gran rugido del león. El impetuoso león africano se ha codiciado a lo largo de la historia por su valor, liderazgo y fuerza. Este depredador de color dorado presenta en los machos una extravagante melena de cabello largo alrededor de su cabeza y cuello. Por otro lado, la hembra es responsable de la caza de alimentos y de marcar sus propios límites. Su condición física, exuberante belleza y virilidad le han galardonado como el líder de los Big Five de África. Los más codiciados y antiguos trofeos de orgullo explorador. El león representaba el sol, un emblema de realeza y justicia divina. El rugido del león es uno de los más temidos de la sabana. Puede ser escuchado hasta 8 kilómetros de distancia. Esto lo convierte en el rugido más fuerte entre todos los felinos. De esta forma marcan el territorio llamando la atención de sus enemigos o para llamar a alguien de su manada. Una manada nunca invade el territorio de otra, si no se quieren enfrentamientos. El curioso cuerpo del cerdo hormiguero. Alrededor del mundo hay muchas especies de animales que poseen características muy similares a la de otros. La gran mayoría se debe a que son de la misma familia de animales. El cerdo hormiguero destaca en gran parte por su curioso cuerpo. Muy parecido a otros animales, como puede ser el hocico alargado, que termina con una nariz de cerdo. Sus orejas, que son muy parecidas a las de un conejo, y su cola, que es idéntica a la de un canguro. Su similitud con los osos hormigueros americanos y los pangolines es solo aparente y debida a la convergencia evolutiva. Todos han desarrollado adaptaciones a su estilo de alimentación consistente en atacar directamente nidos de hormigas y termitas. Como por ejemplo, una lengua muy larga y unos dientes especialmente modificados. Es un animal solitario y nocturno. Es considerado un fósil viviente porque conserva caracteres primitivos que se han perdido, como por ejemplo, la presencia de 10 cromosomas. ¿Sabes cuántos cromosomas tiene el ser humano? Déjanos tu respuesta en los comentarios. La risa de la hiena. En África se destaca un depredador por lo que parece una risa burlona. Esta es la hiena, la cual emite un sonido similar a una risa en varios momentos del día. Pero la verdad, esta no es una risa. Lo que la hiena emite es un sonido chillón muy parecido. Lo usan cuando están nerviosas, en peligro, o si quieren comer junto a su manada a la presa a la cual cazaron. Los sonidos de la risa de las hienas contienen información importante sobre el estatus del animal, afirman científicos, quienes demostraron que el tono de la risa revela la edad de la hiena. Además, agregan las variaciones en la frecuencia de las notas usadas cuando el animal produce un sonido, transmite información sobre su rango social. Esto podría permitir a las hienas establecer derechos para alimentarse y organizar sus actividades de recolección de comida. La risa podría también ayudar a las hienas a reclutar aliados. Por ejemplo, cuando un grupo de leones la supere en número cuando pelean por la misma presa. Entonces, ¿qué piensas ahora? ¿Con escuchar a un amigo podrías decirnos qué edad tiene? Déjanos tu respuesta en los comentarios y te saludaremos en el próximo video. El parecido del gorila con el humano Para muchos, no es un gran secreto que el gorila es muy similar al ser humano, estrechamente vinculados por el ADN. Los gorilas son una de las cuatro especies más cercanas a los humanos. El 98% de su ADN es igual a la del ser humano. Pero esta similitud es mala para ellos debido a que fueron cazados para ser utilizados en muchas pruebas científicas. Cuando está en cautiverio, la expresión casi humana de sus ojos inquieta y puede aprender muchas cosas al igual que el ser humano como el lenguaje de señas para poder comunicarse. De todos los primates que hay, dicen que el gorila es el rey y el más grande del mundo. Estos majestuosos simios se dividen en dos grupos. El gorila de montaña acoge las regiones escarpadas y volcánicas de África Central y Oriental y el gorila de las Tierras Bajas habita en los bosques densos del África Occidental. Lamentablemente, es una especie en grave peligro debido al ser humano. Aunque seamos muy parecidos, las personas sin ninguna duda somos el peor enemigo de esta especie. Recuerda que en sobosalud.com puedes encontrar este y otros datos curiosos de animales. La gacela casi no duerme. África está llena de depredadores y casi todos los animales pueden ser atacados en cualquier momento. En el caso de la gacela, es esbelta, con patas largas y refinadas, lo que le ayuda a alcanzar velocidades de 100 kilómetros por hora. Debido a su agilidad, es amante de las llanuras, espacios abiertos de excelente vegetación y ricas sabanas. Otro mecanismo de defensa que posee la gacela es que esta no duerme mucho. Toma una siesta de una hora, mientras los otros miembros de su manada están alertas a cualquier ataque. Esto puede ayudar en muchas ocasiones para garantizar la supervivencia de los miembros de la manada. Existen dos tipos, las gacelas Grand, fuertes, robustas y de color amarillo de efectos dorados, y la gacela Thompson, la cual tiene una banda negra sobre todo su cuerpo con aspectos pardos. Con su peculiar salto de alerta llamado Storing, la gacela es un símbolo nacional en Sudáfrica. Si te gustan nuestros videos, ayúdanos suscribiéndote al canal y compartiéndolo con tus amigos. Recuerda darle manito arriba y no te olvides de marcar la campanita para que YouTube te avise cuando salga un nuevo video. El comportamiento del chimpancé Al igual que el gorila, el chimpancé también es un simio, el cual se parece en gran parte al ser humano. Pero a diferencia del gorila, este primate tiene una personalidad que es mucho más parecida a la de una persona. Los chimpancés se dan besos, abrazos, apretones de manos entre ellos. Incluso, cuando están aburridos, diseñan algunos juegos para jugar entre su familia y amigos. Respecto al carácter, es preciso señalar que los chimpancés son animales bastante agresivos y se han observado guerras sin piedad entre diferentes grupos. Pero en esta especie también se ha observado una enorme empatía, sentido de la justicia y demostración de auténtico dolor por la muerte de miembros del grupo. Esta especie ha sido explotada como mascota, cazado por su carne y afectado con enfermedades como el ébola. Pero es que además se suma el hecho de que el ser humano lo ha usado como mascota, como animal de circo o incluso como actor. Afortunadamente ya existe mucha más conciencia y existen en varios países numerosos centros de rescate para estos animales. La gallina de Guinea ayuda a mantener su ecosistema. Existen algunas especies que realizan un trabajo fundamental. Uno de estos animales es la gallina de Guinea. Esta ave ayuda a mantener un equilibrio en toda la fauna donde habita. Su alimentación es principalmente omnívora, es decir, que se basa en material orgánico que pueden ser vegetales o animales. Por eso puede verlos haciendo unas mezclas de semillas con frutas y animales como lombrices o larvas. La crianza de esta ave guinea permite mantener incluso un equilibrio en el ecosistema propio de granjas y espacios abiertos, ya que por la dieta que consumen mantienen el suelo limpio de ácaros, parásitos y otras bacterias que se encuentran cerca de plantas y otros animales. Seguro que más de alguno de estos datos curiosos de animales de África te dejaron sorprendido. ¿Conoces más animales asombrosos de África? Déjanos saber en la caja de comentarios y te saludaremos en el próximo video. Si quieres ver más curiosidades animales, ingresa en soosalud.com donde encontrarás muchos datos del reino animal e instituciones ocupadas por este en tu país. Suscríbete al canal y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla y en la descripción de este video. Hasta la próxima y deja tu huella.